La biblioteca de Merlin llega gracias a Bit. Para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un Bit para ti. Descarga Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit. ¿A dónde vamos? Jigsaw más los juegos del hambre, así es como definiría los juegos del calamar. Y es que sí, esta serie no nos está mostrando nada nuevo que no se nos haya mostrado anteriormente en otras películas o incluso en otras series. Sin embargo, el reciente estreno de Netflix de esta serie corana ha causado un tremendo revuelo, pues a veces la fe ha sido destronada, por una serie que mezcla logore, los dilemas morales y la conspiranoia en una sola fórmula. Y es que, ¿por qué nos gusta tanto los juegos del calamar? ¿Por qué nos parece que ha sido algo sumamente interesante en estas últimas producciones? Y sobre todo, ¿es tan buena como la gente menciona? Esas preguntas vamos a responder el día de hoy. Y te aviso que el análisis del día de hoy es un análisis lleno de spoilers, así que si no has visto los juegos del calamar, anda, mira los juegos del calamar y luego vente para acá. Y si ya lo has visto, quédate pues, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto los juegos del calamar? Y ya sabes que este video viene gracias al patrocinio de mis amigos de AQED. Estás buscando publicar tu libro, no sabes cómo. El proceso editorial te parece muy complejo. Ya publicar en virtualmente no es la solución, pues mis amigos de AQED tienen toda la logística necesaria para hacer realidad el sueño. El sueño del libro propio. Comunícate a los números que te van a aparecer en la publicidad, ya que cuentan con un amplio perfil de experiencia que te van a ayudar a poder sacar ese libro que tanto necesitas. Y no te olvides de decirles siempre que vienes de parte de la biblioteca de Merlin. Por otro lado, también agradecer a mis mecenas de GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos para tu negocio? No sabes cómo, las sabanas son un infierno, pues eso se acabó. GFS Transportes y Logística va a importar los productos que tu negocio necesita. Y adivina qué, ahora también te va a ayudar a exportar. Así es, sé parte de esta reactivación económica y colabora con las exportaciones gracias a mis amigos de GFS. ¿Produces algo en el sector de la agricultura y quieres que ese producto salga al mercado internacional? Pues mis amigos de GFS se van a encargar de todo este proceso por ti. Solo contrata los números que te van a aparecer en la publicidad y no te olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlin. Importa y exporta con GFS Transportes y Logística, patrocinador de este espacio de la biblioteca de Merlin y quien le pone las croquetas importadas a bigotes una semana más. Gracias a Kuedi, gracias GFS y con esto vamos a pasar al análisis de los juegos del calamar. ¿Por qué nos gusta tanto? Hace unos años una amiga me recomendó, oye Merlin tienes que ver La Purga, es una película que te puede gustar mucho. Y efectivamente cuando vi La Purga, al menos en los primeros minutos me pareció una película sumamente interesante pues explora algo que a mi juicio es un poco difícil de explorar en el mundo de las artes cinematográficas. Que es el tema de la naturaleza humana y es que la idea era muy buena, una vez al año por medios legales las personas podían dejar de esfogar esas pulsiones radicales que tenían por dentro para que así se mantenga un estado de paz en el país. Sin embargo lo que vino después fue simplemente un escenario gore en el que todos matan por matar, hay dilemas que son recontra 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 telas y finalmente lo que pudo ser una excelente idea para desarrollarse terminó siendo pues un desastre cinematográfico a mi juicio. Pues se desperdició una muy pero muy buena idea. Pues bueno, lo que la gente quería ver era sangre, no quería ver un dilema de por qué sería necesario quizá en algún momento hacer este tipo de mecanismos sociales. Y me parece que con los Juegos del Calamar está pasando algo muy parecido, pero no me quiero adelantar tanto porque creo que va a haber una segunda temporada, a lo mejor por ahí hacen algunos parches de bugs que tiene la serie. Y esta razón la pondría en primer lugar, ¿por qué nos gustan los Juegos del Calamar? Pues se explora la naturaleza humana. Así es, los Juegos del Calamar más allá del escenario sangriento, cuasi distópico y cargado de traiciones, lo que explora a mi parecer es un intento de explicación de qué es la naturaleza humana. Se recurre a la vieja dicotomía Hobbes vs. Rousseau, dos filósofos de la época de Ilustración en la cual Hobbes manifestaba que el hombre era el lobo del hombre, o sea el hombre lo hacía malo por naturaleza, mientras que Rousseau mencionaba acerca de que la bondad del hombre era intrínseca a él, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que la corrompe. En cierto modo la serie lo que intenta hacer es un reencauchado de esto, pero bueno, con coreanitos, escenarios coloridos y una muñeca asesina. Y es que desde los inicios de la humanidad el hombre es un misterio en sí mismo, ¿qué cosa realmente somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza primigenia? ¿Lo que somos hoy día? ¿Somos desde un estado natural o somos resultados de un proceso histórico? Son preguntas que no te van a dejar dormir esta noche. Ahora, la naturaleza humana en los juegos del calamar está asociada a la miseria, y esto en cierto modo me hace cierto eco a lo que por ejemplo manifiesta Freud en un pequeño escrito llamado el malestar en la cultura, mientras haya cultura habrá malestar, y es que lo que vemos nosotros allí en la película es un estado de malestar constante, que ojo, no solo se manifiestan las personas que están siendo asesinadas por dinero, sino también entre los ricos, quienes ven que en medio de toda su riqueza aún sienten vacíos que había que llenar, pero obviamente entre ambos casos los vacíos son llenados de distintas formas. Y es que como creo que mencionan al final de la serie, una de las cosas más interesantes que dicen allí es que si Miritu tiene un hombre rico y un hombre pobre, es que ambos no saborean al 100% la vida. Y es eso, la serie explora la naturaleza humana, le intenta dar una explicación, pero lo que no me termina de gustar es que le intenta dar una explicación con moralina al final. O sea, tratar de demostrar que la bondad es el camino natural del ser humano, y lo otro es simplemente pues un añadido cultural. Esto se puede ver por ejemplo en la parte final de la serie del último capítulo, en el que tanto el abuelito, que todos creen que estaba muerto, y el coreano protagonista, que no sé cómo se llama, pero vamos a decirle coreano protagonista, ven a un hombre en la calle borracho y están esperando que alguien venga para ayudarlo. Y es allí un debate Hobbs vs. Rousseau nuevamente. Al final, el bien gana, como generalmente en la gran mayoría de producciones de este tipo, y pues parece que ese va a ser el eje temático de la segunda temporada. Vamos a ver qué va, así que, naturaleza humana, primera razón por la cual creo que mucha gente le llama la atención esta serie. Punto número 2. Se exploran los límites del ser humano. Así es, más allá de ver el tema de la naturaleza humana, la serie lo que intenta hacer es llevar la vida de una persona al límite, al extremo máximo de lo que nunca se hubiera podido imaginar. Ahora, ¿qué podríamos definir como una experiencia límite? Nosotros hemos vivido una experiencia límite, yo creo que eso iría de acuerdo mucho a lo que nosotros consideramos cuáles son nuestros límites. Lo cierto es que hay una experiencia límite que sí todos en algún momento vamos a compartir, y es la cercanía a la muerte. Así es, en el libro La muerte en occidente del historiador Philippe Ariès se menciona que a lo largo de la historia occidental, ojo, solo occidental, la muerte ha sido tomada de distintas maneras. En la Edad Media se tomaba como una suerte de camino, en la Edad Moderna se tomaba como una suerte de proceso muy íntimo, y recién ya entre el siglo XVIII, XIX y XX, la muerte se comercializa, añadiendose a toda una industria como lo que es la funeraria, el entierro, etc. Y es que a lo largo de la historia hemos tenido actitudes distintas hacia la muerte, en algunos casos le tememos por el simple hecho de ser la muerte o el final, y en otros casos, como menciona Ariès, le tenemos mucho miedo porque es la angustia de no haber existido lo suficiente. Ahora tú dirás, ¿qué diablos tiene que ver el historiador Philippe Ariès con los Juegos del Calamar? Pues que justamente dentro de la serie, todos los protagonistas no tienen la misma actitud hacia la muerte. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la parte de las votaciones. En la parte de las votaciones, muchas personas fueron cambiando su actitud ante un juego que sabían que abiertamente los quería matar. Y es que para algunos primaba la vida en sí misma, y para otros primaba la vida, pero con un añadido de dignidad, entiérase dignidad por dinero. Y es que la serie, si escapa de algo, es nuestra visión bien occidental de vida, como la vida, como el fin supremo, algo que se puede decir que se inicia con la revolución francesa. Sino que le añade algunos elementos como, por ejemplo, vida con dignidad, vida con diversión y vida con placer. Y es así que quizás uno de los elementos más ricos de la serie es la visión que tiene cada persona con respecto a su propia existencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el abuelito que no tenía ninguna razón de estar en los juegos y podía morir, pero aún así decide estar en ellos por el simple hecho de que sabía que la vida se le estaba acabando y había que tener un final digno. Algo que de hecho no estaría de acuerdo a una persona que decidió no volver nunca más a los juegos. O el caso de la chica que se hace amiga de la otra chica rara, y que finalmente decide poner sus sueños por debajo de los sueños de su amiga, y decide optar por un sacrificio. Las experiencias límite no es algo exclusivo de la serie de los juegos del calamar, sino que también lo podemos encontrar en novelas, en cuentos, incluso en otras películas. Pero quizás lo que hace novedoso a los juegos del calamar es que encontramos varias de estas experiencias al mismo tiempo, conviviendo entre ellas, en algunos casos empatizando, y en otros casos encontrando diferencias irreconciliables. Nuevamente, esto no es un concepto nuevo, pero creo que llamó mucho la atención por estar detido dentro de todo este universo de terror y suspenso. Número 3. Nos gusta esta serie porque nos presenta algo que internet nos ha estado preparando hace mucho tiempo. Una élite distópica. Así es, amiguita internauta. Si es que has estado mucho tiempo en internet, habrás visto la cantidad de creepypastas, o teorías de la conspiración de que hay un grupo de élite mundial que maneja todo desde las sombras, cuando no te das cuenta que los que de verdad te joden la vida están ahí a vista y paciencia en los poderes del estado. Pues la serie toma este elemento que sí me parece un elemento muy meritorio, que es la idea de que hay una élite desalmada que en pro del dinero buscan cualquier tipo de forma de diversión, incluida la diversión a costa de la vida humana. Y es que sí, la serie explora este lado del conspiracionismo que es muy propio de internet, y que ya se ha vuelto propio de la cultura popular. Podríamos recordar incluso que hay algunos guiños a la obra de Stanley Kubrick en esto, por ejemplo en Ojos Bien Cerrados. No me deja de llamar la atención que la máscara del anfitrión de los juegos sea muy parecida a la máscara que usó el jefe del ritual en Ojos Bien Cerrados solamente que en color negro. O que cada vez que se preparan las personas para el siguiente juego suena una pieza de música instrumental que es prácticamente la misma que sonó en Odisea del Espacio justo en circunstancias similares. Así que podríamos decir que por ahí el director tiene un apego a Stanley Kubrick, a lo mejor. Podríamos considerar al siglo XIX como uno de los inicios de la cuna conspiranoica, y así se creían toda clase de rumores, como por ejemplo de que los mazones conspiraban contra la monarquía y que buscaban implantar un nuevo orden. Si quieres saber más acerca del tema de los mazones, la conspiranoia, que es verdad y que es mentira, puedes revisar la lista de videos de este canal. Ahora, ¿por qué digo que esta es una élite no distópica? Porque mi primera impresión al ver la serie era de que estos juegos se hacían de manera clandestina, pero aún así contaban el respaldo de gobiernos, de policías, de las fuerzas armadas internacionales, etc. Pero a medida que la serie se desarrolla te das cuenta que no realmente, sino que es un grupo que opera totalmente en la clandestinidad y que incluso tiene mucho miedo de que estas arquitecturas se sepan fuera de la isla. Y aquí es donde viene algo raro, el juego tiene muchos años de hacerse y nadie se ha dado cuenta que realmente muchas personas desaparecían. Y la trama del policía, que yo espero de verdad tenga una continuación en la segunda parte, porque si no, esto fue por las puras. También nos revela de que sí, pues, hay una serie de temores que tiene la organización con respecto a que se enteren organizaciones que velan por la justicia. Por eso es que me parece todo esto una élite no distópica. Es una élite que es consciente de que lo que hace está mal y opera desde las sombras. En una distopía esto sí hubiera sido pues el cagadón absoluto. Ahora, ¿cuál es el objetivo final de esta organización? Pues es la diversión. Un concepto muy interesante es que los ricos en esta serie sustentan la idea de la diversión en la idea de la igualdad. A personas que no tenían futuro se les ha dado una última oportunidad para que puedan remendar su vida y esto es suficiente para poder decir, bueno, estamos haciendo algo bien, ahora nosotros nos queremos llevar algo, que es diversión. Y es que la vida humana se termina convirtiendo en un instrumento de diversión. Esta clasificación se hace en base al dinero específicamente, ya que a los protagonistas se les selecciona de acuerdo a sus posibilidades económicas y deudas que traían consigo. Esto es algo que ya, en cierto modo, Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola ya mencionaba la idea de que el capitalismo no solamente creaba una esfera económica sino también una esfera cultural. Aunque también podríamos encontrar esto en Max Weber, en La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Es muy interesante. Pero no tan interesante como las ofertas que tienen mis amigos de S.O.S. Doctor. Así es, S.O.S. Doctor ha vuelto a estos lugares de la Biblioteca de Berlín. Si quieres tener una atención personalizada de médicos especialistas en diversas áreas, ya olvídate de los malos tratos, las colas, la atención mediocre, el tráfico, todo eso ya pasó. Mis amigos de S.O.S. Doctor van a atenderte a domicilio o también atienden a empresas listos para brindarte la mejor atención posible en el mercado. Ten un médico de cabecera, ten un médico cerca de ti, ya que mis amigos de S.O.S. Doctor van a ir a atenderte con todos los protocolos de bioseguridad necesarios y con todo el material avís y por haber para poder darte una experiencia muy buena. Atienden consultas de gestantes, enfermería, adulto mayor, laboratorio, psicología, etc. No te olvides que después de cada visita también te pueden hacer una prueba COVID completamente gratuita. Así que olvídate del sistema de salud saturado, olvídate de los malos tratos, olvídate de las colas y atiéndete con un médico de cabecera, con un médico que te va a atender personalizadamente. No te olvides también que si no es para ti el servicio, puedes ofrecer el servicio a otra persona, regala salud a un amigo, a tu padre, a tu familia o a alguna persona especial. Siempre es bueno tener un médico cerca y mis amigos de S.O.S. Doctor se van a encargar de hacer todo esto posible gracias a su genial atención. Así que si quieres tener la salud de hierro como para vivir como Matusalén, médicos que podían haber venido desde la misma escuela de Hipócrates, la salud con más fuerza que la de un legionero romano listo para combatir, y todo con una tensión más rápida que en los pasos de Filipides para llegar hasta Atenas, puedes contártelo con mis amigos de S.O.S. Doctor, médicos a domicilio, médicos de cabecera para que te olvides del tráfico, para que te olvides de las colas, para que te olvides del estrés, del sistema de salud colapsado, etc. S.O.S. Doctor, patrocinador de este video de la Biblioteca de Merlin y quien le pone las croquetas, compárese, estamos a la bigotes una semana más. Ahora sí, continuamos con el video. Punto número 4, y este es mi punto favorito. ¿Por qué nos gustan tanto los juegos del calamar? Pues, porque somos cercanos a los protagonistas. Y tú dirás, oye, aguanta, pero yo no soy coreano, y no me han dado ninguna carta de ningún tipo, salvo la tarjeta empollada de la señora Susie el otro día. Ah, pero tú sí te pareces algo en ellos. Tienes deudas, como yo, como bigotes. Bueno, bigotes es el acreedor. Así es, todos tenemos deudas, y aquí me parece un concepto que resulta muy interesante de los juegos del calamar. A diferencia de otros puntos, como por ejemplo en los juegos del hambre, en el que una distopía es la que selecciona a personas para participar en un juego ritual homenaje hacia un estado pacificador, nosotros nos vemos muy lejano porque decimos, bueno, eso no me pasa. En los juegos del calamar pasa todo lo contrario. Se hace una perspectiva desde lo que podría estar pasando todas las personas en este momento, pues no creo que sea casualidad que esto se haya desarrollado en medio de una pandemia. La pandemia desata toda una crisis sanitaria, pero sobre todo una crisis económica en la que muchos hemos perdido trabajos o hemos visto reducidos nuestros sueldos, lo que nos ha empujado a deudas o a situaciones en las cuales nuestro estilo de vida se vaya a ver más reducido. Todos de algún momento hemos pensado en que ojalá existiera una fórmula mágica para ganar dinero, y es aquí donde entraron los juegos del calamar. Quizás una de las razones de su éxito tan masivo es que para muchos de nosotros esta es la primera gran crisis que vivimos en nuestra vida. Quizás nuestros padres o nuestros abuelos ya han vivido momentos similares a anteriores, pero para la generación, por ejemplo, como la mía, la generación que viene desde los 90, esta es la primera gran crisis que vivimos de una manera muy encarnizada. Y creo que a nivel mundial pasa situaciones similares. Entonces, al ver a personas que deciden poner en juego su propia vida por arreglar la situación financiera que viven, esto nos llama mucho la atención, porque nos ponemos a hacer la pregunta, ¿yo lo hubiera hecho? Bueno, yo no lo hubiera hecho, de todas maneras hubiera muerto desde el primer juego porque no tengo capacidad motora, pero quizás tú te has hecho la misma pregunta. Y creo que los memes también hablan de eso. Y es que, amigos, el sentimiento de deuda es universal. Seas un peruano o seas un japonés, la deuda siempre va a ser una realidad. Y es que finalmente el dinero se termina convirtiendo en el objetivo principal que mueve. ¿El dinero vale más que la vida? Aparentemente en esta serie sí. Y es que eso deberíamos ponernos a pensar nosotros hoy en día. ¿La vida vale más que el dinero? ¿O el dinero vale más que la vida? Y es que con esto me quedo con una reflexión que hizo Slavok Gijek acerca de por qué últimamente hay muchas producciones acerca del fin del mundo. Y Gijek mencionaba de que era más fácil imaginar un mundo en el cual se destrozaba por medio de un meteorito o un terremoto que un mundo sin el capitalismo. Y es que si nos ponemos a pensar, más probable sería lo segundo. Y con esto no estoy diciendo que es una entrada al comunismo por si acaso para los amigos que van a estar ahí diciendo ¡Ah, te chapé maldito progre! No, si no me refiero como la posibilidad de imaginar un mundo distinto aún en las reglas del mundo anterior. Parece que los Juegos del Calabar lo pensaron de esa manera. Y es que finalmente termina siendo una crítica al sistema. Algo que va mucho en línea quizá con lo que también hizo otro director coreano con la película Parásito. Sea lo que sea, nuestra cercanía al protagonista por ser deudores, por estar recontramicios y por buscar formas de ganarnos la vida es otro de los puntos que nos pega mucho a la serie. Y es que en cierto modo nosotros estamos ahí probando con la galleta Chaplin en qué momento le podemos sacar el señorcito que está adentro o recordando qué tan buenos somos en los juegos que hacíamos cuando éramos niños. ¿Quién sabe? Y por último, punto número 5. Los Juegos del Calabar no nos presentan nada distinto de lo que ya se haya visto antes en la historia. Y es que si una élite divirtiéndose a costa de la vida de otros no es un concepto para nada nuevo. De hecho, son conceptos que los podemos ver en las siguientes culturas. Lo podríamos ver en la antigua Roma con los juegos que se hacían dentro del circo y del coliseo en el que podríamos ver desde gladiadores peleando hasta ejecuciones de cristianos. También podríamos ver un espectáculo en el cual la vida está en riesgo a costa de la diversión dentro de los torneos de caballería medievales. Si tú crees que la justa medieval era la única forma de competencia en estos juegos, pues está recontraequivocado. De hecho, el historiador Jax Legov en su libro La Edad Media explicada a los jóvenes mencionaban que en realidad era más común ver una especie de batalla royal entre varios caballeros que se sacaban el ancho y muchas veces terminaba en muerte. Y este es otro espectáculo que divertía a los señales feudales a costa de la vida de sus caballeros. Viniendo para este lado del charco, en la cultura maya podríamos encontrar los juegos de la pelota que también se cree tenía algunos elementos sangrientos, como por ejemplo, algunos mencionan de que probablemente se sacrificaba al equipo ganador y otros dicen que se sacrificaba al equipo perdedor. Lo cierto es que los juegos de la pelota maya también representan otro elemento de diversión en colectivo para distraer a una élite. Y sin ir muy lejos, también aquí en Perú tenemos el ritual del huarachicuy, que era un ritual basado en una serie de pruebas para poder comprobar la hombría de sus participantes, especialmente de los jóvenes, ya que de esta manera se sabía si estaban preparados o no. Así que la idea de juegos que diviertan a una élite a costa de la vida o a la integridad de otras personas no es un concepto nuevo. Quizás en los juegos del calamar lo hemos notado de esa manera, pero realmente no es algo exactamente nuevo. Sin embargo, la fórmula funciona y afirmo lo que dije al inicio, para mí los juegos del calamar es una fusión entre los juegos del hambre y los juegos del miedo o Jigsaw. Pero dime, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué te gustan los juegos del calamar? Quizá por la sangre, quizá por la trama, quizá porque has esperado una segunda temporada mucho mejor que la primera, quizá porque simplemente hay waifus. Eso depende de ti y me lo vas a decir en la caja de comentarios. Bueno amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. No se olviden que mi patrocinador GFS Transportes y Logística te va a ayudar a importar los productos necesarios para tu negocio. Ya se acerca la campaña navideña, ya se acerca la campaña escolar del próximo año y también ahora GFS te va a ayudar con el proceso de exportaciones. Así es, si estás metido en algo relacionado al rubro de la agricultura, mis amigos de GFS Transportes y Logística te van a ayudar con el proceso de exportación. Así es, colabora con la reactivación económica, exporta tus productos y hazlo de la mano de mis amigos de GFS Transportes y Logística quienes te van a brindar toda su ayuda, todo su equipo y sobre todo toda su experiencia para hacer realidad el sueño de la exportación de los productos exportados. Conténtate los números que te van a aparecer aquí en su publicidad y no te olvides de decirle que viene siempre de parte de la biblioteca de Merlin. GFS Transportes y Logística, patrocinador de este video y que le ponen las croquetas importadas a bigotes otra semana más. Asimismo, te recuerdo que la música usada en este video ha sido creada por el músico Carlo Levin, un músico muy virtuoso, sumamente talentoso, que te voy a estar dejando su canal de YouTube aquí en la parte de abajo de la descripción. No te olvides que todos, todos, todos los jueves tenemos transmisiones a las 8 de la noche. Así haya partido, así haya apocalipsis, así se programen nuevamente los Juegos del Calamar. Igual, todos los juegos tenemos transmisiones interactuando con los suscriptores y respondiendo sus preguntas. Y si quieres convertirte en mecenas, te recuerdo que puedes yapear, plinear o hacer una pequeña transferencia BSP a los códigos que te paso aquí. Todo es bienvenido y a que ayuda a sustentar gastos básicos del canal y seguir produciendo videos de historia para ustedes. Yo soy Merlin y conmigo será hasta el próximo jueves. Nos vemos hoy día a las 8 de la noche en el directo. Chau, chau.